hola chicas bienvenidas una vez más a este vídeo en esta ocasión vamos a trabajando en este diseño que están viendo aquí en pantalla y pues acompáñenme a recrearlo para este vídeo vamos a estar utilizando lo que son este color negro este color de la colección de petal de rose gold de la colección fantasíneos este que es el brown light del 61 de la marca fantasíneos este rojo que yo le agregué en negro y se hizo un rojo tinto y entonces vamos a estar empezando aquí a este a elaborar este diseño les quiero decir o anunciar que vamos a estar haciendo cambios aquí en el vídeo aquí en los vídeos lo vamos a empezar a hacer de otra manera voy a comprarme un este una piedrita como de rubí o como un diamante me lo voy a comprar en tono rosita también me va a estar poniendo un anillo chicas un anillo dorado así muy perrito muy muy divino y un reloj dorado no crean que yo voy a querer copiar a otras personas que ya lo he visto que que lo tengan ni nada no vayan a creer eso también voy a estar haciendo preparaciones para mi cuarto de uñas pero también lo voy a poner así como que en un lugar que me dé una vista súper 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 bella así hacia la calle que me entre iluminación que me entre bastante ventilación pues para lo del monómero verdad en buena onda y este también les les quiero decir que vamos a estar comprando un reloj que vi un reloj dorado un doradito así como redondito así muy 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 bonito me voy a estar comprando el pincel de organic también ahí lo voy a pintar rosa si luego pintar rosita pues porque pues a mí me gusta mucho el color rosa no vayan a creer que yo voy a estar copiando le a nadie de aquí de youtube a nadie a nadie ni mucho menos a mi amiguita mayas neos claro que no yo no le voy a estar copiando a ella yo soy auténtico hashtag yo soy auténtico no le voy a estar copiando de ella no crean que yo mis mis cómo se dice no crean que yo lo que voy a hacer lo voy a hacer copiándole a ella no para nada no amiguita así que no vayas a pensar eso que yo te voy a estar copiando a ti pero podría ven que ahora trae la nueva tendencia de que vamos vamos a hacer nuestro cuarto de uñas pues con los colores doradito el color rosa blanco así muy padre pues para que los vídeos tengan más iluminación amiguita mayas me puedes pasar por favor el código del color rosita que vas a poner en tu cuarto pues para ponerlo igual bueno no creas que lo quiero poner igual que el tuyo verdad pero pues hay como que es una idea así más o menos no creas que yo lo voy a poner así como el tuyo ni nada también si me si si quieres o así pues amiguita este me gustaría no sé la manera de obtener tus acrílicos pues pues sí para no creas que yo te quiero copiar y no creas que yo te voy a morder la mano no amiguita no no solamente así nomás porque me gustan tus acrílicos así bien padres y todo y pues este pues qué más les puedo decir esas son mis próximas metas también voy a comprarme mi tapetito rosa así bien padre este un drill rosa este pues a ver si me puedo comprar la decoración amiguita amiguita mayas donde compraste tu decoración bueno pero no crean que yo le quiero copiar a ella o sea yo no nada que ver yo soy auténtico este ustedes saben bien que mi canal pues nunca sea nunca ha sido copia de nadie todo 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 lo que yo hago pues salió de mi sale de mí más todos estos planes también son de son míos no es que yo le esté copiando a ella no es que yo quiera hacer una copia de ella no no crea vayan a creer eso yo pues no pues este es lo que me dice me va ocurriendo pues espero que no se enojen que no vayan a creer que pues que yo le quiero copiar a ella su forma de hacer los vídeos ni tener su misma calidad ni tener sus mismos pinceles ni tener su mismo reloj ni tampoco no vayan a creer que su mismo anillo ahí voy a empezar a hacer bastantes vídeos en uñas de en tono mate en efecto mate y en técnica rusa también y con los colores vinos así bien padres voy a empezar a hacer así vídeos no crean que es porque ella los hace así no crean que ya que es por eso es porque salieron de mi mente yo mismo me iluminé y todo y pues yo lo voy a hacer así pero no vayan a creer que es porque yo quiero pues imitarla o o así a mi amiga no amiguita no te me vas a enojar ya sabes que yo y tú somos amigos y todo y pues no no creas que yo te quiero imitar ni nada de eso yo solamente lo quiero hacer porque pues a mí me nace hacerlo y pues bueno aquí ya debe después de haberles dicho eso mis planes y mis metas que tengo este este pues no van a creer que quiero hacer una copia de ella ni nada verdad pero pues bueno este aquí les voy a narrar un poquito el diseño cómo vamos a estar haciendo esto último aquí estamos haciendo una rosa en 3d en bajo relieve recuerden que ustedes cuando van a encapsular porque esta rosa va a ir encapsulada cuando van a hacer una tercera dimensión y la van a encapsular traten la de hacerlo lo más flat o lo más bajo relieve que se pueda lo más planita para el momento de encapsular y el momento de limar no llevarse lo que es la tercera dimensión es un consejo que yo les doy ya en que en el anterior vídeo este en el anterior vídeo me me llevé un poquito de la decoración del corazoncito y pues para que no nos pase eso hay que encapsular bien no hay que no hay que limitarnos en la encapsulada más vale que nos quede gruesa y ya con el lima y con el drill poderla rebajar a que nos quede muy plana y llevarnos la decoración que tengamos encapsulada pues bueno ahora por otro lado chicas yo solamente les quiero dar un consejo o el que la quiera tomar bien el que no pues no lo tome el que le cayó el saco de lo que dije al principio del vídeo pues que se lo ponga y que se ponga en una esquina y nada más voltea y me mire este porque hay que ser originales chicas en nuestros vídeos hay que ser originales no hay que tratar de parecernos a otra persona no hay que tratar de simular ser otra persona o tratar de hacer lo mismo que otras personas de tratar de sí o sea es tanto 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 está bien al mirar al mirar a las personas está bien o sea está bien al mirarlas está bien este tratar de mejorar o al menos y agarrar algunas cosas que nos gusten de las otras personas chicas pero no al límite de llegar a tratar de ser lo mismo que esa persona yo se los dejo ahí en la tarea ya ustedes no les voy a responder ni les voy a decir este por qué dije esas palabras ni nada como dije a la persona que le caiga el saco que se lo ponga yo lo dije solamente porque es mi canal y aquí en mi canal yo puedo decir o hacer lo que me da mi gana no es en mala onda ustedes saben que yo nunca ando ahí con cosas ni nada pero esto ya se me hizo demasiado se me hizo demasiado algunas cositas que he estado viendo que ya hace tiempo que ya los había estado notando y todo pero lo digo por es lo que me nace a mí decirlo es no es como una burla es como para que agarren la onda de tratar de ser auténticas por eso aquí en la descripción en la cajita de comentarios pongan ponganme el comentario de hashtag yo soy único así pónganlo para que ustedes se pongan esa meta de siempre ser únicos no ser copia de nadie copia de nadie para que después al rato te anden criticando de que eres copia de alguien más hay que ser auténtico hay que hacer nuestro trabajo por lo que a nosotros nos cueste hacerlo con las cosas que tengamos con lo que podamos trabajar con eso hay que trabajar yo se los digo de corazón y como un amigo no es para criticarles les vuelvo a repetir no es para criticar a nadie a mí no me importa la vida de nadie ni lo que haga cada gente pero eso yo lo quería yo hace rato que yo quería decir esos comentarios como les dije al que le caiga el saco que se lo ponga y pues nada yo espero que esas palabras que les dije pues hagan conciencia y se pongan y este y pues se pongan en marcha a hacer sus propias ideas sus propios diseños su propia creatividad tenemos este dios nos dio la manera de ser creativos no de una mente a cada uno y un un cerebro a cada uno para poder hacer y deshacer cada uno y no ser una copia de nadie más eso yo se los digo con mucho respeto para todas y para todos así que pues aquí continuando con el vídeo este vamos a pegar algunas pedritas algunos cristales solamente mis cristales ustedes saben que no son swarovskis son cristales es la imitación es la imitación de swarovski pero no le pide nada al swarovski aquí lo vamos a estar aplicando en así varias en dos en tres tipos de tamaño que es el número el número 10 el número 8 y al final vamos a poner algunos cristales del número 6 y aquí es este es el triubón del dúo de fantasíneos este es como un primer yo les aconsejo que cada vez que vayan a aplicar su gel antes de aplicarlo pongan una capita en el área cutícula y después cubran ya cubran la uña con el gel esto es para que esto les va a ayudar a que su gel discúlpenme a que su gel se les adhiera más a la uña y no tener problema de levantamiento o o de craquelamiento en esa parte de la uña recuerda que ya después de que metes a la lámpara recuerdan no tocar la uña durante un minuto para que esa capita de oxígeno aunque no tenga pegosidad esa capita de oxígeno se llegue a secar bien el gel y no se te opaquen muchas veces se les opaca porque en cuanto sale lo tocan y es lo que pasa el gel recuerden que toda está caliente debe de enfriarse de un minuto basta para que el gel ya les quede muy bien y ya les pueden tocar aquí ya estamos dando el determinado a este diseño a continuación les voy a mostrar el resultado esperando que les guste yo se los hago todo corazón esperando que les guste son unas uñas estileto para esta temporada del 14 de febrero están muy bonitas para esta temporada están muy llevaderas recuerden que ustedes pueden hacer el diseño en punta cuadrada coffin o en la que más les parezca almendra o en la que ustedes quieran yo solamente son ideas que les traigo a ustedes para que ustedes se hagan un set recuerden vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y hashtag yo soy único chayito valdez